¿Qué prefieres ir a la luna o ver el mundial? Y te vas a ir a la luna y vas a pisar la luna y vas a volver y vas a tardar un mes en hacer todo eso. O ver el mundial. Me quedo viendo el mundial. En Qatar, por supuesto, pero me quedo viendo el mundial. Diréis, este tío está loco. Puede ser. Uno es así y dice lo que piensa.